Pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo terminan Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo terminan Pasa la vida Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Ayúdate a los que ayer A ver Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos que hubo un día que nos quisimos Pasa la vida igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente allí donde me quiera llevar Pasa la gloria, pasa la gloria Pasa la gloria, no ciega la soberbia pero un día pasa la gloria No ciegan las grandezas pero un día pasa la gloria Pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria Y ves que de tu vida ya no queda ni la memoria Pasa la vida igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente allí donde me quiera llevar Pasan los años, pasan los años Pasan los años, se va la juventud calladamente Pasan los años, se va la juventud calladamente Pasan los años Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasa la vida con su triste carga de desengaño ¡Vamos allá! Pasan los años, se va la juventud calladamente ¡Diferente! ¡Hacidad de la ser! ¡Hacidad de la ser! ¡Hacidad de la ser! ¡Hacidad de la ser!